El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para hablar sobre esta problemática social que ha trascendido también a nuestro país. Nos acompaña Marilyn Meneses, ella es miembro de la Coalición Feminista Universitaria. ¿Cómo está, Marilyn? Bienvenida. Buenos días, qué gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la apertura para poder hablar de este tema que es tan importante y más en noviembre que se acerca esta fecha que es para conmemorar la lucha de las mujeres para la erradicación de la violencia. Y más que todo para que el país conozca cuáles son las acciones que como ustedes las vienen desarrollando desde hace ya algún tiempo atrás. A propósito, en los últimos tiempos se habla y todavía se sigue hablando de la violencia contra la mujer, la violencia de género. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pese a tantas acciones sigue todavía la violencia contra la mujer, Marilyn? Bueno, precisamente se ha venido hablando de la violencia contra la mujer y eso de por sí ya es un paso porque se dice que lo que no se habla no existe. Y sí existe, pero muchas veces está invisibilizado. Y en estos últimos tiempos ya se ha venido un poco más posicionando este tema de la violencia contra la mujer, de la violencia dentro de la educación superior, que es específicamente el tema en el que nos enfocamos en la coalición feminista universitaria y la Fundación Ciudadanas del Mundo. Sin embargo, todavía falta hablar más de estos temas, todavía falta visibilizarlos. Y una manera de visibilizarlos justamente es a través de las cifras. Por ejemplo, tenemos muy pocas cifras sobre estos temas de violencia en la educación superior. Recientemente se hizo un estudio pionero por parte del programa Previ Mujer en cooperación con la Universidad San Martín de Porres del Perú en las universidades en el Ecuador. Entonces, yo pienso que todavía no se ha hecho bastante al respecto. Todavía falta este levantamiento siquiera de la información para a partir de eso recién poder tomar las medidas al respecto basándonos en la realidad que solo podemos conocer a través del estudio. Por ejemplo, este estudio nos revela que una de cada tres mujeres han vivido violencia dentro del espacio universitario y como mínimo 10 veces al año. Y esa cifra aumenta cuando se habla de la comunidad LGBTIQ+, porque en ese caso son cuatro de cada diez estudiantes y como mínimo 15 veces al año. Entonces, son cifras alarmantes sobre las que todavía hace falta hacer mucho más. Y no se hace porque todavía falta visibilizarlo y porque la violencia está muy normalizada. Así es. De hecho, usted ya lo mencionó. Están realizando o realizaron un estudio en universidades del país. Y me gustaría que nos indique cuántas exactamente en el Ecuador y dentro del impacto de la violencia a la mujer, ¿qué es lo que consideran ustedes violencia? Además, obviamente, de la agresión física y sexual. ¿Qué más dentro del entorno de violencia está contemplado? Marilyn. Claro. Para este estudio, se convocó alrededor de 60 universidades, tanto públicas y privadas. Sin embargo, solamente participaron 16 de estas universidades. Se hizo con una muestra de más de 23 mil estudiantes y 4 mil docentes y personal administrativo. Pero el hecho de que no hayan participado todas las universidades, incluso de las universidades más grandes del país, nos habló mucho de la voluntad política, de la voluntad institucional para poder levantar estas cifras que es tan importante. Y es necesario que esto se haga y esto representa una oportunidad para poder tener una cifra mucho más amplia de lo que no se hizo. Y respecto al tema de la violencia, de los tipos de violencia que hay, esto es súper importante, porque justamente una de las razones por las que existe violencia o muchas veces no se toma acción al respecto es porque no se reconoce. Porque muchas veces al pensar en violencia, se nos viene a la mente un ojo morado o moretones, y si no es de eso, no hay violencia. O una violación incluso, ¿no? Y en realidad existen más tipos. O una violación, Marilyn. Exactamente. O una violación, pero no tiene que llegar a ser una violación para que ya se considere violencia. Existe el acoso, existe el acecho, la violencia psicológica, la violencia física, por supuesto, la violencia patrimonial y económica. Entonces, estos son tipos de violencia que a veces están más invisibilizados o son más difíciles de reconocer porque se toma como algo muy normalizado. Pero, por ejemplo, dentro de las universidades, la violencia psicológica es la más recurrente. El estudio también nos dice que el 25% de las estudiantes han experimentado este tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas que también forman parte de la comunidad universitaria. Y otro 15% por parte de otros miembros de la comunidad que no han sido sus parejas o exparejas. Y sin embargo, la violencia psicológica todavía falta visibilizarla más. Marilyn, y dentro de ese estudio, así mismo como analizaron las universitarias, ¿también entra a este estudio las docentes quizás o el cuerpo administrativo de las universidades en el Ecuador? Sí, justamente este estudio también es pionero por el hecho de que no solamente se centra en las estudiantes, sino que también levanta cifras sobre docentes y personal administrativo. Participaron cerca de 4.000 personas pertenecientes a estos miembros de la comunidad universitaria. Y las cifras también las abarcan a docentes y personal administrativo. Por ejemplo, también es súper importante mencionar el tema de los días de productividad que pierden las mujeres al sufrir violencia. El estudio revela que se pierden alrededor de 29 días al año de productividad por la violencia que sufren las mujeres dentro de las instituciones educativas. Porque al estar sufriendo violencia, no pueden tener el mismo rendimiento porque no van a estar enfocadas, o bien en sus estudios, o bien si son docentes o personal administrativo, en cumplir con su trabajo, en rendir de la mejor manera, van a estar enfocadas en sobrevivir a este ambiente tan hostil que se vive dentro de las universidades. Y esto también representa un costo económico, no solo este costo tan alto para su vida personal, académica y profesional, sino que las universidades también asumen en costos económicos cerca de 68 millones de dólares al año en costos indirectos por la violencia contra la mujer. Marilín, la sociedad piensa que vivir la violencia de género es lo más difícil. Sin embargo, realmente sobrevivir a ella es lo más difícil. Más que todo, salir adelante, empezar de nuevo, pensar en un futuro. Principalmente, dejar de lado tantas agresiones que muchas veces las mujeres son víctimas. No solamente, como usted lo mencionó, físicamente, sino también psicológicamente, que también dejan muchas huellas en las mujeres. Pero, así como ustedes, muchas organizaciones están desarrollando estudios. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo combatir? ¿Cómo erradicar la violencia en el país? Para combatir la violencia, todavía en nuestro país hace falta mucho por hacer. Y yo creo que hay que resaltar que todas las personas, todas las instituciones, el Estado, debemos de actuar al respecto. Si bien organizaciones, justamente como la Coalición Feminista Universitaria, hemos estado actuando, tomando acción al respecto, creando redes de apoyo, brindando acompañamiento para los procesos de denuncia dentro de las universidades, también se ha presentado desde la Coalición Feminista Universitaria, un proyecto de ley para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer dentro de la educación superior. Es un proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Cali. Nosotros estamos, pues, expectantes con la entrada de las nuevas autoridades, de la nueva asamblea, para que se trate urgentemente este proyecto, para que se aborde desde las autoridades este problema. Y también algo que tenemos que hacer como sociedad civil, como colectivos feministas, como organizaciones de mujeres, es exigir, porque son las instituciones, los gobiernos, es el Estado quienes deben tomar las acciones más grandes, porque si no, se hacen soluciones corriente arriba. Necesitamos que se tome acción a través de las leyes, de tratar estos proyectos de ley tan importantes, enfocados en este tema. Desde las instituciones educativas, también, en tomar acciones, estrategias, en actualizar sus protocolos, en levantar cifras acorde a la realidad de cada institución educativa. Eso es lo que se debe hacer, y siempre enfocándose en trabajar desde la prevención, porque es mejor siempre invertir en prevenir que en reparar. Marilyn, cuando hablamos de universidades, hablamos de la academia, hablamos de educación, quizás sentar pilares en educación, formando profesionales, comprometidos a que realmente trabajen en tantos jóvenes, porque hay muchos jóvenes que vienen de hogares en donde se normalizó la violencia en las casas. Y muchas veces, tanto niñas, adolescentes, crecen creyendo de que es tan normal de que un hombre agreda incluso psicológicamente a la madre o incluso a las propias hijas. También creería yo de que esa sería una de las acciones más prontas por ejecutarse, Marilyn. Sí, justamente es muy importante visibilizar este tema de que la violencia está normalizada. Desde nuestros hogares, desde las instituciones educativas, desde todos los entornos, vemos siempre la violencia como algo normal. El estudio también aborda esto. Ahí se vio que el 61% de las estudiantes mujeres y el 80% de los estudiantes hombres aceptan implícitamente la violencia contra las mujeres. Implícitamente quiere decir que no necesariamente dice una persona la violencia está bien, pero la ve como algo normal, la ve como algo que siempre va a pasar y no hay nada que hacer al respecto. O si es en una situación de pareja que es algo súper frecuente, se ve como una situación privada en la que nadie tiene que opinar, nadie tiene que brindar ningún tipo de ayuda, de acompañamiento, porque es algo únicamente de la pareja. Y en realidad es un problema grandísimo. Entonces, es muy importante justamente esto de dejar de naturalizar la violencia para poder tomar acción al respecto. Y estoy también muy de acuerdo en el tema de que hay que empezar desde la educación, desde la formación, y es justamente lo que proponemos, lo que propone este estudio, desde esta ley también, que se pueda dar una educación con enfoque de género. Eso es tener una prevención primaria. Antes de que empiece la violencia, con una educación con enfoque de género, se puede formar desde una perspectiva sin sesgos de género y sin normalización de la violencia. Marilyn, muchísimas gracias por esta valiosa información que ha compartido con nuestra audiencia. Muchas gracias por el espacio para hablar de esto tan importante, porque son necesarios estos espacios para tener aulas libres de violencia y para que la educación sea feminista o que no sea, como siempre decimos en la Coalición Feminista Universitaria. Gracias a Marilyn Meneses, quien es miembro de la Coalición Universitaria Feminista, quien nos amplió precisamente lo que se viene por el Día Internacional por la Erradicación a la Violencia de Género y también contra las Mujeres.